Hola Teonauta, no sé si alguna vez te has visto en la difícil tesitura de tener que explicarle a los niños el sacramento de la penitencia. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la penitencia? Pues bien, a lo mejor ni siquiera tú mismo sabes cuáles son las partes del sacramento o incluso qué hay que responder exactamente al sacerdote. No te preocupes, porque en este vídeo voy a compartir material para hacer tu vida más fácil en este sentido. Y también te comparto algunas impresiones sobre la vida pastoral de los niños. Por tanto, este no es un vídeo explicándole la confesión a los niños, sino que en este vídeo hablamos de la confesión de los niños, pero para los adultos. ¡Vamos allá! Recuerda que ahora puedes hacer donativos a este canal de forma fácil para que podamos seguir existiendo. Infórmate en la descripción de este vídeo si lo estás viendo desde YouTube. Pues nada, que te traigo un regalo que te va a encantar. Es... el manual para la confesión de los niños. Me he pegado toda la mañana haciendo esto para ti. Te pensarás que es fácil diseñar un folleto, pero no es tan fácil. Te explico lo que he hecho. Lo primero ha sido consultar el ritual de la penitencia, que ya lo conoces en este canal porque hicimos un vídeo con respecto a la confesión hace algún tiempo. Vamos, que este manual tiene, pues yo que sé, sus... Casi 200 páginas. Yo lo que he hecho ha sido coger la parte del rito, estrictamente hablando, y todos los puntos teológicos y todo eso, y lo he resumido en un folletillo. Con este folletillo tú le das uno al niño que se vaya a confesar y le das el otro al sacerdote para que estén coordinados los dos y te sale una confesión preciosa. Y no solo preciosa, sino conforme manda la iglesia. Que en el caso de los sacramentos, eso es bastante importante. Y tiene todos los pasos para una buena confesión. ¡Qué bonito! Así que paso por paso, tú, si realmente quieres explicarle a tus hijos cómo confesarse, o eres catequista y quieres explicarle a los niños cómo tienen que acceder al sacramento, o simplemente eres profesor de religión, o lo que sea, o simplemente quieres que un niño se confiese, pues nada, tú utilizas este folleto que te dejo gratis ahí en la descripción de este vídeo para que te lo descargues, para que lo imprimas, y ya está. Y vas paso a paso explicándole el sacramento. A ver, te lo aclaro. Cuando vayas a la descripción del vídeo te vas a encontrar un pequeño enlace a una carpeta de Drive que puedes entrar libremente. Una vez que entres, pues te vas a encontrar tanto el gráfico como tal del folletillo para que lo tengas apaisado, como una versión ya directamente para imprimir, sin márgenes ni nada, para que simplemente lo puedas llevar a una imprenta y allí que te lo hagan doblado por la mitad y ya está. O lo puedes hacer incluso en la impresora de casa, pero sabiendo que vas a tener que recortarle los bordes. También te dejo además un pequeño examen de conciencia para niños, que lo puedes meter dentro del folletillo. Una vez que lo dobles a la mitad ya se los puedes entregar a ellos. Y otra cosa que se me olvidaba decirte, es que este folleto también puede ser usado por adultos, porque el contenido es el mismo. El primer paso es el comienzo, con el niño diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sabes que en España es tradición, antes del inicio del sacramento, decir Ave María Purísima, a lo que el sacerdote responde sin pecado concebida. No sin pecado concebido. Hay gente que dice sin pecado concebido pensando que eso se refiere a Jesús, pero es que no, que se refiere a la Virgen, que fue concebida ya en el seno de su madre sin ningún pecado, porque es inmaculada. Luego tienes la lectura de la Palabra de Dios, que es una parte muy importante del sacramento, y que casi siempre nos saltamos, sobre todo los adultos, y yo no entiendo por qué. A ver, que en la iglesia no puede haber ningún sacramento en el que no se lea la Palabra de Dios. Imagínate que en la misa no leemos la Palabra de Dios. ¿Qué piensas? Para ahorrar tiempo. O no leemos la Palabra de Dios en el bautismo, o no leemos la Palabra de Dios en un matrimonio. Pues bien, si en todos esos otros sacramentos no quitamos la Palabra de Dios por cuestiones de tiempo, pues tampoco deberíamos hacerlo en el sacramento de la reconciliación. Aunque sea alguna palabrilla, un versículo de escritura, lo mínimo, pero tiene que estar la Palabra de Dios. Porque recordemos que Dios nunca obra sin palabra y no dice ninguna palabra sin obra, porque en la vida de Cristo, que es la plenitud de la revelación, las obras y las palabras están inseparablemente unidas. Ya tú lo sabes. La tercera parte, propiamente, es decir los propios pecados, que aquí ya pongo yo la introducción con la que el niño tiene que empezar y todo, que es que mejor y más fácil no puede estar. En cuarto lugar está proponer algo para mejorar, lo que llamamos la satisfacción, la penitencia. El sacerdote propone algo que arregle las consecuencias de las cosas malas que el niño puede haber hecho. Por ejemplo, tratar mejor al compañero que ha tratado mal, con su flechita, para que nadie se pierda. Y por último, lo que se llama recibir el perdón, o sea, la absolución en palabras técnicas. Y aquí pongo lo que tiene que decir cada uno, tanto la fórmula de absolución del sacerdote, como el acto de constricción del niño y todo. Y además, una pequeña aclaración para que el niño sepa que cuando el sacerdote impone las manos para absolverle, no tiene que chocarle los cinco. Que no digo yo que esto no sea divertido, pero pues todos a explicarlo, pues. ¿Qué te iba yo a decir? Pues que... Eso, que tienes que estar coordinado con el sacerdote, para que no se hagan un lío, porque hay sacerdotes que, bueno, no siguen estrictamente hablando todos los pasos del sacramento. Entonces, si tú se lo explicas bien al niño y al sacerdote no se lo explicas, pues puede haber cierta disonancia. Esto es como cuando nos aprendemos a sacar el carnet de conducir, que nos lo explican todo tan bien, tan bien, tan bien, que luego, cuando te encuentras con gente que no lo hace tan bien, pues puede ser un accidente. Y mira, este vídeo podría terminar aquí, ya, porque ya te he contado lo esencial, que es el material ese que he hecho para ti, para regalártelo. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de comentarte algunas cosas con respecto a la pastoral sacramental de los niños, especialmente el sacramento de la reconciliación. Lo primero que te quiero decir, que esto a lo mejor no lo tenemos suficientemente en cuenta en la vida ordinaria, es que los niños no son idiotas. A ver, que haya un niño de primera comunión sabe bien lo que es mal y lo que es bien y tiene más conciencia de pecado que muchos adultos, también te digo. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. El pecado es algo que viene de fábrica, es lo que nosotros llamamos el pecado original y nadie se libra, bueno, se libra la Virgen y Jesucristo. Por tanto, desde que el niño ya tiene uso de razón ya va entendiendo lo que es esto del pecado. Hombre, claro, siempre hay que desarrollárselo un poco, tematizarlo, que los niños puedan ir conociendo la doctrina cristiana, que esta es otra, lo de enseñar la doctrina cristiana. Recordemos que en la catequesis se debe comunicar el depósito de la fe en su integridad, sin saltarnos nada. Una vez conocí a un catequista que dice ay, yo es que no me gusta hablarles de Cristo crucificado porque el niño se traumatiza. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Pues chico, yo que sé, hay que ir acostumbrándose a las cosas de la vida, poquito a poco, cada uno a su nivel. En todo caso, yo diría que más que una moral de mandamiento, habría que inculcarle a los niños una moral de dones, muy presente en el Nuevo Testamento. Siempre desde el punto de vista positivo, es decir, son tan grandes y tan buenos los bienes que recibimos del Espíritu Santo que es una pena no aprovecharlos por nuestras malas acciones y privarnos de todo eso que la relación con Jesús nos regala de libertad, de pureza, de alegría profunda. Por eso, toda la vida moral, incluso ya desde la infancia, hay que verla como una relación con Jesús. Es decir, que son las cosas que le gustan a Jesús o que son las cosas que le molestan. Era San Pablo, me parece, que decía algo así como que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestros corazones. O sea, que todo lo que favorezca esa paz interior tan envidiable, sobre todo hoy en día, hay que cultivarlo. Y esto los niños, a la medida de sus posibilidades, lo van entendiendo. Ahora bien, si yo tuviera que explicarle a un niño qué es el sacramento de la reconciliación, dedicaría un apartado a hacerles entender que la confesión no es una charleta de amigos con el sacerdote. Aunque a veces pase, pues chicos, sí, a veces pasa. Pero no debería pasar porque la confesión sobre todo es un sacramento. Y aquí voy al punto, o sea, no podemos infantilizar en exceso los procesos pastorales. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, lo del jesucito de mi vida. A veces tendemos a, no sé, ridiculizar las cosas de la fe porque pensamos que así a los niños le va a entrar más fácil y les enseñamos a rezar el jesucito de mi vida. ¿Qué pasa? Que cuando el niño entra en la adolescencia y echa la vista atrás y dice, jesucito de mi vida. ¿Qué dices, hippie colgado? Entonces la quiebra de la adolescencia es gordísima. Ya no se vuelve a recuperar. Si el dios que me ha enseñado era un dios infantil que hacía yo creyendo en esas cosas. Le decimos, la misa es una fiesta muy alegre. No lo es. No es la celebración del cumpleaños de Jesús. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos salvó. Porque claro, después estos niños se reincorporan a la pastoral ordinaria de la iglesia y cuando van a una misa normal o una misa solemne dicen, espera, espera, espera. ¿What? En cambio, si a los niños ya desde pequeños les vamos educando en la conciencia de lo sagrado, de lo trascendente, sobre todo con términos perennes, es decir, que no se caduquen cuando el niño entre en la adolescencia. Porque el jesucito de mi vida, ya te digo yo, que caduca. Pero decir Jesús es Señor o Dios es Creador, estos términos se mantienen, tienen durabilidad, no tienen osolescencia programada. Y el niño, cuando entra en la crisis de la adolescencia, cuando ya todo se la resbla, flin, fla, que es lo que pasa en la adolescencia, pues puede mantener ciertos conceptos que también desde el punto de vista académico, cultural, espiritual, tienden de por sí a mantenerse en el tiempo. Porque son mucho más profundos. Pero tú tranqui, porque tanto en la vida del catequista como en la vida de cualquier otro acompañante en la fe, hay una verdad al mismo tiempo frustrante y pacificadora. Y es que todo depende de Dios. Por eso, si te parece, vamos a ponerlo todo en manos del Señor con una oración de fanos. Así que silenciamos nuestro interior, abandonamos la multitarea y nos ponemos en la presencia del Señor Altísimo. Vamos allá. Miserere mei Deus, secundum mañan gloriantúan. Miserere mei Deus, secundum mañan gloriantúan. Miserere mei Deus, secundum mañan gloriantúan. Gloría Padre, et Filio, et Espíritu y Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amen.